Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y por favor permíteme la oportunidad de contarte la siguiente historia la primera vez que yo hice dinero en mi vida y por qué no decirlo con franqueza la primera vez que me hice rico fue a través de la bolsa de valores seguramente ustedes ya saben que yo fui corredor de bolsa y esa fue la oportunidad que yo tuve para meterme en este negocio y comenzar a hacer dinero pero comenzar a hacer dinero del bueno la cantidad de dinero que es suficiente para cambiarte la vida la segunda vez que pude ganar muy buen dinero y por qué no volverlo a decir la segunda vez que me pude hacer rico fue a través de nuestro canal de youtube llamado Experium Markets déjame profundizar en este punto por lo siguiente cuál es la característica que une a estas dos formas que yo tuve para ganar dinero cuál es la característica que es coincidencia en ambos casos esta característica se resume en decir que yo me beneficie de utilizar un sistema esta palabra es muy importante porque si la llegamos a comprender en su verdadera dimensión el solo hecho de comprenderla nos puede cambiar la vida en todos los aspectos incluido el financiero la palabra sistema y por qué esta palabra es coincidencial para las dos ocasiones que yo tuve de volverme rico de hacer dinero porque por ejemplo cuando yo era corredor de bolsa de lo que yo me beneficiaba era del sistema creado por los dueños de la firma bursátil para la cual yo trabajaba recuerden que los corredores de bolsa ganamos es por comisión y en mi caso yo me quedaba con el 25% de todo lo que yo facturara lógico que para lograr mi nivel de facturación yo me beneficiaba del sistema creado por la firma yo me beneficiaba de todo su departamento de operaciones, de su departamento administrativo y de su departamento de marketing y utilizando ese sistema yo lograba llegar a mis clientes, facturar y comisionar entonces allí la clave como corredor de bolsa es que yo tuve la oportunidad de beneficiarme de un sistema youtube que tiene que ver con esto y aquí está la segunda coincidencia cuando nosotros utilizamos youtube sobre todo si lo utilizamos para construir un negocio y por ejemplo en mi caso un negocio basado en mi marca personal, basado en mi branding basado en la confianza acerca de mi conocimiento y mi experiencia cuando nosotros utilizamos youtube para construir un negocio estamos utilizando un sistema que si nosotros aprendemos como funciona este concepto y como crear los automatismos necesarios ese sistema nos puede hacer ganar muchísimo dinero hace poco yo publiqué un video donde explicaba como más o menos comencé mi canal de youtube y como la inversión inicial es ese tablero que ustedes me ven utilizando en prácticamente todos los videos un tablero para anotar las cosas que me costó 113 euros y también contaba una infidencia donde decía que hasta el momento a través de youtube he logrado facturar más de un millón de euros pero entonces déjenme hablar acerca de cuáles son las características principales que tiene cualquier sistema que puede ser youtube, que puede ser trabajar como corredor de bolsa en una firma bursátil en mi tiempo, ahora ya no tanto cuáles son las características principales de un sistema la primera característica de un sistema es que es escalable es decir, tú te puedes duplicar o tú te puedes replicar o tú te puedes poner en piloto automático a través del sistema yo creo que esa es la principal ventaja de construir un sistema que el sistema puede ser tan grande como tú quieras por ejemplo, a través de Experium en este momento yo atiendo a más de 3 mil alumnos pero utilizando la misma infraestructura podría llegar a beneficiar o podría llegar a atender a un millón de alumnos entonces, la primera característica que es la más importante y que es la reseña la característica que podría hacer a cualquier ser humano convertirse en millonario es que es escalable la escalabilidad es algo que no tiene, por ejemplo, el empleo o ser autoempleado porque el empleado depende de sus propias fuerzas de su propio esfuerzo de su propia inteligencia para lograr facturar o para lograr ganar dinero en cambio, el sistema puede crecer tanto como nosotros queramos y podemos estar hablando de cualquier sistema podemos estar hablando de una empresa observen que los empresarios lo que hacen es contratar empleados y a través de los empleados duplicarse la duplicación es otra palabra clave duplicarse cuando yo contrato un empleado para hacer algo ese empleado se está duplicando entonces, por ejemplo para ponerlo en términos numéricos porque es muy fácil entenderlo yo tengo 24 horas durante el día es lo máximo que yo podría trabajar aunque físicamente no lo podría hacer durante demasiado tiempo supongamos que yo trabajo todos los días 12 horas mi capacidad física no me permite trabajar más comienzo a tener rendimientos decrecientes y ahora supongamos que yo contrato a una persona esa persona físicamente no puede trabajar más de 12 horas si se lo propone y no lo puede hacer durante mucho tiempo pero supongamos que trabaja 12 horas ahora después de contratar después de contratar a esta persona ahora yo tengo las 12 horas mías más las 12 horas de esa persona por lo tanto produzco para 24 horas eso es duplicación y por eso es que las personas que logran duplicarse y sobre todo cuando lo logran hacer a través de un sistema por eso es que estas personas pueden generar riqueza ilimitada por eso es que se pueden llegar a volver ricas volvamos al tema del sistema la primera característica es que es duplicable es replicable es escalable y la segunda característica es que por ejemplo ya que estamos en la era del internet y en la era de la información los sistemas de hoy en día ya no se construyen tanto con personas o con máquinas como ocurría en la época de Henry Ford o en la era industrial que si el señor Ford quería construir más autos él tenía que contratar más personas tenía que ampliar las fábricas tenía que comprar más máquinas en la era de la información los sistemas se construyen con información y aquí viene un detalle importantísimo que muchas personas pasan por alto la principal característica que tiene la información es que es ilimitada la principal característica que tiene la información esa información que tenemos almacenada en nuestro cerebro es que es ilimitada y por lo tanto la capacidad que todos tenemos para producir dinero con esa información también es ilimitada si la ven resulta que la mayoría de nosotros tenemos ese conocimiento guardado en nuestra cabeza haciendo nada y resulta que ya que estamos en un sistema capitalista gracias a Dios cuando nosotros hacemos público ese talento ese conocimiento que ya está allí porque ya está o sea ya tenemos un recorrido ya tenemos una experiencia seguramente ya tenemos resultados en algo ese conocimiento ese background que ya está allí cuando lo hacemos público genera una explosión de riqueza yo lo asimilaría a cuando una compañía sale hace su OPV es decir saca sus acciones a cotizar en bolsa esa compañía cuando sale a bolsa se hace pública pero antes de salir a bolsa esa compañía es privada tiene unos accionistas y solamente ellos se benefician de los ingresos generados por la compañía pero cuando esos accionistas sacan esas acciones a cotizar a los mercados financieros allí se eso tiene el potencial de generar una explosión de riqueza porque ahora se hace pública y muchas personas pueden acceder al flujo generado por esa empresa entonces ocurre lo mismo cuando nosotros hacemos público nuestro talento nuestro conocimiento nuestras experiencias cuando esto ocurre eso tiene el potencial de generar riqueza ilimitada porque muchas personas se pueden beneficiar se pueden apalancar con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento lógico si nosotros sabemos cómo hacerlo entonces espero que esto que yo te acabo de decir haya calado muy profundo en tu cabeza porque aquí es donde viene la historieta esta de los acres de diamante y esta historia lo que cuenta es como una persona tenía una gran finca una gran parcela inmensa y esta persona llegó un día en que había una fiebre por los diamantes en el África y esa persona decidió venderlo todo vender su finca vender su casa vender sus muebles y con ese dinero se fue al África a buscar diamantes resulta que la persona que compró su finca esa persona una vez haciendo 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 un hueco cavando un pozo dentro de la finca encontró diamantes la persona que se fue para el África nunca encontró nada y murió pobre la historieta la reflexión que nos deja la historia de los acres de diamante es que muy probablemente el mejor lugar para encontrar diamantes es aquel en donde estás ahora es que seguramente lo que necesitas para generar dinero para crear riqueza en abundancia seguramente eso ya lo tienes ahora pero lo único que ocurre es que no has aprendido como explotarlo si me entiendes todo eso porque se los digo el próximo miércoles 5 de febrero estaré dictando el seminario en vivo y online como monetizar nuestro talento utilizando youtube yo explicaré todo absolutamente todo lo que he logrado aprender a lo largo de estos años para convertir a youtube en un negocio en un negocio muy próspero en un negocio para monetizar mi talento en un negocio que es escalable en un negocio que es duplicable en un negocio que es replicable en un negocio que puede funcionar en piloto automático esto será el miércoles 5 de febrero será una emisión en streaming a través de nuestra plataforma tú podrás ingresar con las instrucciones y la clave de acceso personal que nosotros enviaremos a tu correo para las primeras 100 personas que se inscriban por favor presta atención para las primeras 100 personas que se inscriban y que entiendan que esto es poderoso que esto es valioso y que se quieran dar esta oportunidad de aprender para esas primeras 100 personas tenemos la siguiente promoción de preventa y esto no te lo puedes perder lo primero la primera parte de la promoción es el precio el valor para tu seminario para ingresar a tu seminario como monetizar tu talento a través de youtube es de 29 euros con 90 la segunda parte de la promoción es que podrás recibir gratis nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales un producto que está valorado en 250 euros y la tercera parte de la promoción es que recibirás gratis nuestro seminario como materializar tus metas para tener una vida mejor no pienses en el precio que es chiquitico en comparación de todo el conocimiento que yo te transmitiré si es que confías en mí pero no pienses en el precio piensa en esta cantidad de conocimiento que podrás integrar a tu vida para mejorar para cambiar los resultados que seguramente hasta este momento tienes por 29 euros con 90 recibes tu acceso al seminario como monetizar tu talento con youtube recibes gratis el máster de libertad financiera y finanzas personales un seminario que es espectacular sobre todo para generar construir dentro de ti una mentalidad empresarial y el olfato para los negocios y una buena administración del dinero y el tercero es que recibirás el seminario como materializar tus metas para tener una vida mejor un seminario que dictamos en vivo el pasado lunes 20 de enero y que por lo tanto está calientico para que lo puedas disfrutar esto es solamente para los primeros 100 inscritos en este momento ya se han inscrito más de 50 personas y creemos que con el alcance que tenemos en redes creemos que los cupos que están pendientes se agotarán muy pronto date la oportunidad de aprender no vas a perder nada el precio es muy bajo pero el potencial de lo que puedes aplicar de lo que puedes aprender y el potencial de la transformación que podrías lograr ese potencial es prácticamente ilimitado date esta oportunidad no te pierdas la promoción entonces espero verte en el entrenamiento del 5 de febrero y por lo tanto nos vemos pronto hasta la próxima no te pierdas